Esta noche nos encontramos con Magisterio, un golpe de suerte en este momento tan oportuno para ti. ¿Qué más te llevas la victoria en esta lucha, Atahun? Es que tanto siento que esta lucha fue del gusto del público. Saben que los de casa tenemos con qué. Dices, Brian Villa, que es golpe de suerte. Sabes, la suerte existe, golpe de suerte no. Pero quieres que los metamos a la pata de los caballos en lucha extrema. Yo si algo tengo, no me sé rajar. Hacia donde arranca la gente y lo que quiera la gente, eso se hace, cabrón. Hoy una lucha muy aguerrida, una lucha que vimos un poco de todo. ¿Qué es lo que podemos esperar en esta rivalidad que están haciendo aquí en la arena La Esperanza? Simplemente están trayendo gente de fuera, eso me agrada. Están trayendo recios y me encanta aferrarme con los recios. Sabes, Brian Villa, me está gustando para una lucha extrema. Pero esto me está gustando para llegar. ¿Por qué no? Más que la contracabellera, cabrón. Oye, si lo estamos viendo, es una lucha extrema. El público lo pide. Claro que sí. Ya no más es que dé la fecha el promotor. Tú dices que es un capricho tuyo en lucha extrema. Al contrario, es si la gente lo pide. La gente lo está aceptando y adelante cuando tú quieras, cabrón. Agradecemos tus palabras, Magisterio, para la lucha libre, Selegonce. Al contrario, gracias por el espacio. Y recuerden, la lucha se vive mejor en vivo. Por pareja. Gracias.